Este miércoles el balance regional de la emergencia sanitaria tuvo la sorpresa que tanto el intendente Miguel Ángel Quesada como el Ceremi de Salud Manuel Fernández deberán hacer una cuarentena preventiva a la espera de los resultados del examen PCR que debieron realizarse. Esto tras haber dado positivo a COVID-19 el prefecto de Carabineros de Iquique, el coronel Andrés Arenas, quien trabajó directamente con algunas autoridades regionales. Me he tomado el examen COVID-19 de tal manera que luego me voy a mi hogar para poder hacer reposo hasta tener el resultado de esta muestra. Según el intendente el trabajo ya está planificado para continuar. Si del caso que fuera que saliera positivo, también tenemos todo lo planificado en el comité de emergencia o en lo que corresponda, siguen otras autoridades que tienen que asumir el rol mientras uno se prepara para esta situación. De la misma manera dentro de Carabineros los resguardos también se tomaron. Efectivamente tenemos a dos Carabineros que son de la tercera comisaría de alto auspicio, los cuales se han establecido todos los protocolos por parte de Carabineros para su resguardo y también aquellos Carabineros que tienen que tomar sus tareas. Desde un punto de vista sanitario se ha iniciado la búsqueda activa de los contactos directos de estos efectivos policiales. Se le ha dado a conocer la identidad, pero en definitiva el resguardo de quiénes son las personas que salen contagiadas. Efectivamente hay un coronel que también lo dio a conocer Carabineros, de tal manera que también se está haciendo el análisis de los contactos estrechos que tiene él. 39 días desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Tarapacá y la cuenta ya llega a 183 personas contagiadas. Hoy fueron 14 los nuevos casos detectados. De los 14 casos nuevos, 10 son hombres, 4 son mujeres y de las comunas que son Iquique 4, alto auspicio 10. Este gran número que son 14, si bien ustedes han visto que este es uno de los números más altos que hemos tenido en nuestra región, pero también obedece a la estrategia que hemos estado siguiendo en nuestra región respecto de la búsqueda de casos activos. Guara, Camiña y Colchane siguen sin registrar contagios, mientras el porcentaje de las otras comunas es el siguiente. Iquique son 79 casos, el 43%, alto auspicio 70 casos, 38%, pica 32 casos, 18%, pozo al monte 2 casos, un 1%. El jefe de la defensa nacional dio a conocer la planificación para evitar desplazamientos entre las comunas durante el fin de semana largo por el primero de mayo. No dista mucho de la planificación que llegamos a cabo para el fin de semana correspondiente a Semana Santa. Vamos a intensificar los controles, vamos a tener numerosos checkpoints en las rutas y caminos interiores de la región, a fin de principalmente evitar que las personas salgan de su primera residencia. El concepto de no ocupar la segunda residencia va a ser menos estricto de lo que va a ser ahora el hecho de no salir de la primera. No salir de la ciudad y evitar aglomeraciones en lugares de interés como bancos y centros de compras. Son las principales recomendaciones para evitar que la cifra de contagio continúe creciendo en la región. Son las principales recomendaciones para evitar que la cifra de contagio continúe creciendo en la región.